Con la participación de más de 300 vehículos se desarrolló en el Coliseo Municipal de Ferias el tercer festival Car Audio en nuestro municipio. Una verdadera muestra de los mejores exponentes del sonido sobre ruedas en Cibaté. En el marco de Expos Cibaté 2018, el municipio recibió a los mejores exponentes del Car Audio del país. El evento se dividió en categorías según el nivel de competencia de cada vehículo. Más de 300 carros participaron en este festival de Car Audio Cibaté 2018. Llevando una actividad más en el marco de Expos Cibaté 2018, una feria mundial. En esta oportunidad con el Car Audio, con la presencia de más de 300 vehículos de diferentes lugares del país que se dan cita acá en nuestro municipio para divertir a la familia cibateña en el marco del sonido sobre ruedas. Así es, esta es una de las actividades preámbulo de Expos Cibaté 2018, donde buscamos que la familia cibateña se vincule, participen activamente y puedan tener una tarde lúdica de esparcimiento y obviamente divertirnos con el sonido sobre ruedas que una vez más hace presencia en nuestro municipio. El evento contó con la asistencia de los habitantes del municipio y de turistas de la región que disfrutaron de uno de los mejores festivales Car Audio del país. Agradecerle a la comunidad cibateña, a quienes nos visitan de otros municipios del departamento en este importante evento, por su tranquilidad, por su buen comportamiento y como cibateña nos visitamos toda la hospitalidad para que visiten nuevamente nuestro municipio, para que conozcan del potencial que tiene el territorio nuestro en materia gastronómica, en materia cultural y obviamente los paisajes que también recuerdan mucho de nuestro municipio de Cibaté. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.